Más de 5.600 uniformados de Venezuela participan desde hoy en ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana. La tensión entre los países sudamericanos que mantienen una disputa territorial vuelve a crisparse. El presidente venezolano no dio detalles sobre el alcance y la duración de la operación, pero insistió en que la llegada del buque británico es una amenaza inaceptable y una ruptura de los acuerdos que suscribió con su par guyanés Irfan Ali el 14 de diciembre. La tensión escaló luego del referendo en el que los venezolanos se mostraron a favor de anexionarse el esequivo, un territorio rico en petróleo y minerales. Escuchemos a Nicolás Maduro al hacer el anuncio. He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. ¿Qué significa todo esto? Ambas partes involucradas en esta centenaria pugna por el territorio esequivo se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Oscar Schlenka, en Caracas, ¿qué significa el envío del buque británico de guerra a Guyana y qué significa esa puesta en marcha de una acción defensiva como la llama Maduro anunciada por Venezuela? Sí, efectivamente lo más inmediato que esto compromete es el llamado acuerdo de Arguile que se firmó hace apenas unos días. La declaración establecida entre Guyana y Venezuela ordenaba a ambos países a evitar cualquier acción que agrave o extienda la disputa. El envío del buque es una acción que hace Gran Bretaña para respaldar y apoyar a Guyana que pertenece a la malcomunidad de naciones británicas. Gran Bretaña lo considera como una práctica habitual y rutinaria. Además que este buque ya se encontraba en el Caribe en una misión para combatir el narcotráfico y el anuncio de que se dirigía a Guyana se hizo hace ya varios días. Sin embargo, la disputa sigue bastante fresca y la presencia de este buque en Georgetown representa una amenaza para Caracas. Por parte de Venezuela esto se trata de una provocación y demuestra la intención de las Fuerzas Armadas de Venezuela de defender militarmente lo que la administración de Maduro define como una amenaza. Vamos a hablar un poco más de esa respuesta. ¿En qué consiste, Óscar, concretamente esos ejercicios militares venezolanos y quién participan ellos? Sí, estos son ejercicios militares de acción conjunta en su primera fase donde se realizará un despliegue de varios sistemas de armas incluyendo la aviación de combate, defensa antiaérea, buques de guerra, entre otros. Más de 5.600 efectivos se incorporan a esta acción conjunta. Es bastante pronto para evaluar qué implicaciones tendrá esto en la disputa por el exequivo con Guyana, pero sin duda pone en riesgo este tratado de paz firmado en San Vicente hace unos días. Frágil acuerdo de paz y ejercicios militares por parte de Venezuela. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Óscar Schlenker, en Caracas. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!